el amor de una madre basado en la experiencia de jonathan muchos dicen que en la tierra tenemos ángeles protectores que nos cuidan y velan cada día por nosotros ángeles que están dispuestos a sacrificarse por sus seres amados así es no se equivocan estoy hablando de las madres mi papá murió cuando tenía 15 años cayó de un tercer piso al estar arreglando un foco al parecer la escalera no estaba bien colocada y el foco que iba a cambiar era el de un balcón murió al caer sobre el pavimento instantáneamente para mi mamá ese fue un golpe muy duro solamente nos teníamos el uno al otro no había mucho que pudiera hacer para contribuir con los gastos de la casa y ella no sabía hacer muchas cosas tampoco mi papá trabajaba como repartidor para una paquetería y con ese dinero nos podía mantener bien a secas al morir mi mamá entró en pánico por los gastos que desde ese momento en adelante serían su responsabilidad así que se le ocurrió la mejor idea del mundo compró una bola de cristal unos manteles de terciopelo un juego de cartas españolas y unas veladoras de colores se hizo llamar madame suzú cobraba por decirte tu futuro amarres de amor rituales para traer el dinero y limpias energéticas la gente no tardó en llegar con ella de solicitar los servicios siempre me pareció una locura para ser honesto pero dejaba dinero por un poco esfuerzo y eso era lo importante bueno mi mamá altafaba a la gente y que cada quien busca su manera de sobrevivir hasta en la naturaleza los animales más audaces y fuertes aprovechan de los pequeños es parte del ciclo de la vida total que yo me metía muy poco o más bien nada en esos asuntos con el tiempo mi mamá se volvió más buena en lo que hacía al menos eso es lo que supongo porque gente llegaba y llegaba a las consultas rituales de hecho descansaba un día a la semana y atendía a sus clientes de 10 de la mañana a 8 de la noche dejando únicamente una hora intermedia para la comida en mi adolescencia llegué a pensar que tener una madre bruja iba a alejar a las mujeres de mí pero estaba equivocado a los 15 años tuve mi primera novia estuvimos juntos hasta mi primer año de preparatoria y conocí a otra chica de la cual me enamoré perdidamente su nombre era romina era de esas chavas populares que en sueños piensas que se van a fijar en ti romina llegó una tarde donde estaba sentado leyendo para un examen me preguntó si no quería ir con ella a una fielta de los de tercero le contesté que sí esa noche nos la pasamos muy bien tuvimos relaciones y nos hicimos novios la quise mucho y pensé que iba a casarme con ella hasta le llegué a comentar a mi mamá que tenía la intención de desvivir con romina para calar suerte mi madre me contestó que sí su lema era tienes que experimentarlo para que sepas si funciona o no siempre me apoyó en todo y por eso nunca resentí la ausencia de mi padre el caso es que luego de un año de relación cuando le iba a pedir a romina que viviéramos juntos ella simplemente me votó me gritó en medio del patio de la escuela que estaba enamorada de otro me destrozó por completo pero bueno la vida sigue creo que una de las cosas que debo agregar fue que a partir de ahí fui más estudioso las chicas seían tras de mí porque la verdad tengo con qué defenderme tuve algunas novias pero nada serio al menos fue así hasta que conocí a jergina ella me encantaba en serio le hablé a mi mamá de ella y con mucho entusiasmo le confesé que si todo salía bien pensaba formalizar la relación mi madre seguía alentándome para que sea una vida cuando nos sentamos a la mesa me decía con mucha ternura johnny no te preocupes por mí llega un momento en la vida de todo hijo que debe seguir su propio camino yo puedo seguir mi vida y apoyarte cuando lo necesites así que adelante los primeros tres meses de mi relación con georgina fueron precisos pero luego ella comenzó a cambiar tenía cambios de humor muy repentinos y lo más preocupante fue cuando me dijo que escuchaba voces que no la dejaban en paz a mí se me hizo fácil decirle a que mi mamá era una bruja y que podía limpiarla para alejar las voces pensando que podrían ser malos espíritus por ejemplo georgina aceptó ya esa misma tarde fuimos a ver a mi madre yo estaba consciente de que mi mamá no podía hacer nada por todo su papel de madame suzú era un fraude pero mucha gente creía el cuento y se valía de eso para arreglar sus propios problemas y era lo que podría salir mal mi mamá me pidió que la dejara solas para que entre mujeres hubiera más confianza las dejé hacer lo suyo me fui a matar un tiempo viendo la televisión una hora y media después georgina fue conmigo me dijo que se sentía mejor más liberada y protegida por un cuarzo rosa que le dio mi mamá como tenía mucho sueño me pidió que nos viéramos mañana porque quería descansar un poco una vez que pasaron por ella mi mamá muy preocupada me dijo que georgina no tenía ningún mal espíritu que su intuición le dictaba que georgina tenía esquizofrenia o tal vez una enfermedad mental parecida me dio un poco de gracia que mi mamá se pusiera a diagnosticar a la gente pero bueno le di las gracias para hacerle el coco guache esperando que con eso las cosas se calmaron un poco al día siguiente como eso de las 7 15 de la mañana me marcaron los papás de georgina me dijeron que mi novia había saltado por una ventana cayó en el pavimento falleciendo al instante no lo podía creer le pregunté por qué había hecho eso me dijeron que georgina había dicho que escuchaba voces iban a llevarla a salón los estudios para el diagnóstico de alguna enfermedad mental pero no hubo tiempo así que decidió tomar esa decisión créame que esa pérdida fue muy traumante para mí me sentía culpable por no haberla alentado ir al médico fuimos al funeral y perdí el contacto con la familia porque se cambiaron de estado luego de pasarlo de georgina ni de chiste iba a quedarse a vivir en la misma casa mi mamá me alentó era terapia y estaba al pendiente de mis necesidades de verdad no sé qué hubiera sido de mí en esa época sin ella seguí con mis estudios esperando reponerme de lo que había vivido y a los nueve meses de la pérdida terminé conociendo a marta una chica preciosa de buen carácter alegre y sencilla pensaba que ese era el entusiasmo que siempre parecía mostrar por la vida y era justo lo que necesitaba comenzamos a salir primero al cine luego al restaurante y poco a poco los moteles de la avenida me encareñé muy rápido con ella tal vez porque dentro estaba totalmente destrozado se la presenté a mi mamá y se llevaron perfectamente bien desde un principio le hice saber que una parte de mí sentía culpa por andar con otra tan rápido pero mi mamá me aconsejó que la vida era muy corta que debía aprovechar al máximo ahora que era joven sin duda sus palabras fueron como un abrazo de consuelo todo estuvo bien con marta por un par de meses hasta que me dijo que tenemos que terminar porque se iba a vivir a otro estado le supliqué que continuáramos la relación a distancia pero no quiso mi corazón se volvió a partir en mil pedazos cuando me enteré que marta se había casado no lo podía creer fue tan rápido que seguramente ya andaba con ese chico cuando estuvo conmigo de nuevo me asumí en una terrible depresión llegué a pensar que estaba maldito como dijo juan gabriel que yo no nací para amar y nadie nació para mí me había resignado que no iba a encontrar a nadie con quien compartir mi vida hasta que llegó como de milagro nancy era muy educada sentimental frágil tímida y acomedida además que físicamente me atrajo de inmediato digamos que a simple vista uno se podía dar cuenta de que era de una familia rica cabello caltaño ojos verdes y sonrisa perfecta en esta ocasión decidí que fuéramos lento vernos cada semana ir compartiendo poco a poco nuestras vidas no quería formalizar nada porque lo más seguro es que no iba a quedarse conmigo ella aceptó y lo hicimos de esta manera los días a su lado eran maravillosos ni siquiera me di cuenta que en un dos por tres ya tenemos cuatro meses de estar saliendo nancy me preguntó si era posible que me presentara su familia y acepté su casa pareció un palacio jardines enormes varias habitaciones y baños su papá trabajaba para el gobierno del estado así que nada le faltaba todos se portaron muy bien conmigo y me recibieron con toda la amabilidad del mundo nunca antes me había avergonzado pero por primera vez sentí pena de mi mamá y de su trabajo de charlatana me daba pena que la conocieran así que prolongué lo más que pude el encuentro entre nancy y ella al final tuve que presentarlas porque mi mamá insistió mucho antes de que mi novia llegara le pedí a mi mamá que no mencionara mucho de su trabajo ya que nancy me gustaba mucho algo dentro de mí dictaba que era la mujer con la que tendría hijos y formaría una familia mi mamá me miró con ternura y me contestó hijo no te preocupes sé que has sufrido mucho lo menos que haría al darte más molestias vas a ver que todo va a estar bien durante la cena mi mamá procuró que nancy se sintiera lo más cómoda posible ninguna de las dos mencionó el trabajo de mi madre aunque sabía perfectamente que en algún momento tendría que decirle y bueno todo fue miel sobrejuelas por varios meses hasta que llegó el momento de sentar cabeza no deseaba nada más que pedírselo pero tenía un mal presentimiento no quería que al querer formalizar pasara lo mismo que con mis novias pasadas mi mamá me dijo que no tuviera miedo que ella misma iría conmigo hablamos con sus padres para hacerles saber que todo era serio y que yo tenía toda la intención de darle a su hija una vida digna de ella mis suegros se estuvieron de acuerdo y esa misma tarde quedamos comprometidos nancy y yo estábamos muy felices durante el tiempo que fijamos para la boda decidimos decir todos nuestros oscuros secretos no queríamos sorpresas que pudieran estropear la felicidad ahí decidí sincerarme con ella respecto a mi madre le dije claramente que ella nunca tuvo un don de nada y que por necesidad se había inventado a madame susu donde leía cartas el futuro etcétera a nancy más que ofenderle le pareció divertido hasta me regañó por haber negado mi madre y también el trabajo que por tanto tiempo me dio de comer y una educación me sentí muy avergonzado y comprendí que el esconder a mi madre hablaba más mal de mí que de ella ya sin ese peso encima seguimos nuestra relación hasta el día de la boda nos casamos y todo anduvo perfectamente teníamos seis años viviendo juntos cuando mi mamá comenzó a enfermarse me preocupé mucho por ella le pedían nancy irnos unos días con ella para ayudarle en lo que necesitara a mi esposa le pareció maravilloso porque mi mamá la adoraba no tenía la típica relación de suegra y nuera donde buscan hacerse la vida imposible en esa semana me puse a recoger bien la casa especialmente el lugar donde trabajaba mi madre en realidad casi nunca entré a ese cuarto donde entraba la gente porque pensaba que no era asunto mío cuando entré me sorprendió lo bien diseñado que estaba todo y había pegado santos en las paredes y no solamente de la religión católica también había figurillas que por como estaban pintadas me dieron la impresión de que eran africanas o algo por el estilo y en otro de los cajones tenía muchos libros de cómo practicar brujería que hierbas a usar para causar un dolor en el estómago de vientre y de cabeza poco a poco me fui dando cuenta de que mi mamá se había documentado todos estos años entre más limpiaba más me llené de horror al ver muñecos vudú con alfileres pegados los muñecos tenían fotografías de gente y estaban bañados de miel con pétalos de rosa y otras hierbas que no supe identificar de esas cosas se mandaban una energía muy densa la idea de que mi mamá estuviera de verdad interesada en la brujería me llenó de miedo pero ese miedo se cometió un horror cuando encontré una caja de zapatos que tenía mi nombre no lo podía creer al abrirla vi que había una foto mía de cuando era pequeño plantas dulces y una hoja doblada tenía que saber lo que decía y llevado por la curiosidad lo desdoblé ahí estaban eran los nombres de cada novia que había tenido a lo largo de mi vida la hoja estaba muy vieja y tenía manchas de lo que yo concluí era de sangre al lado de cada nombre habían palabras como mudanza voces dolor de cabeza y engaño me negaba a creer que fuera cierto todo ahí me hacía entender que mi madre alejó de mí todas mis novias y dios me perdone por lo que voy a decir pero no dudo que la muerte de jorgina fue provocada por ella el único nombre que no tenía nada escrito a un lado era el de nancy tomé todo lo que tenía la caja y me fue en el carro sin decirle nada a nadie estuve manejando un rato para despejar la mente y cansarme iba muy enojado pensando que todo este tiempo mi madre estaba jugando a estafar gente pero realmente pudo haber sido más peligrosa de lo que yo pensaba sin embargo otra parte de mí me pedía que me tranquilizara porque era mi madre llevaba conociéndola toda la vida y ella no buscaría mi mal ya que lo más parecido los ángeles en la tierra son las madres era simplemente imposible manejé hasta la carretera y me detuve para prenderle a fuego la caja y olvidarme de todo eso no los voy a engañar los siguientes días que estuve en la casa de mi mamá fueron los más incómodos de mi vida lo único que quería era alargarme nunca le dije nada a ella de lo que bien encontré y ella tampoco me mencionó nada aunque claramente se dio cuenta creo que si no la he encarado es por miedo que algo salga mal que mi matrimonio y que la armonía que existe en mi vida se caiga a pedazos por eso prefiero dejar las cosas de esa manera cuando voy a visitarla finjo que todo está bien pero en el fondo me incomoda lo que sucedió y si hasta la fecha sigue dedicándose a la brujería solo le pido a dios que me proteja y perdone a mi madre por todo lo que ha hecho y de esta manera este día el de mayo nos despedimos no sin antes mandarles un cálido abrazo y felicitaciones a todas las madres que nos escuchan soy antonio y esto es relatos de horror y